¿Qué fue lo que diferenció a Noé de esa generación? ¿Por qué Jehová quiso destruir a la humanidad y solamente Noé se pudo salvar? En este capítulo de esta serie vamos a aprender por qué razón nosotros entendemos que Jehová perdonó a la humanidad y le dio una oportunidad de poder continuar viviendo. Saludos amados hermanos, shalom y bienvenidos a otro nuevo estudio de Casa de Israel Yara y este es su pastor quien les habla, pastor Gabriel Paredes, pastor de la comunidad de fe, de la comunidad de la Kejilá Casa de Israel Yara. Somos una verdadera mishpajá, una verdadera familia aquí en Casa de Israel Yara y pues le agradezco que haya tomado su tiempito y que me dé la oportunidad de llegar hasta sus hogares donde quiera que se encuentre escuchando este mensaje para poder añadir un granito de arena en ese conocimiento que usted está adquiriendo acerca de la Torah y los principios bíblicos, los principios divinos que Jehová nos dio a nosotros como seres humanos para que pudiéramos conducirnos de la mejor manera a en adición crear buenos seres humanos y nuevas generaciones que busquen el nombre de Jehová, nuestro Elohim. Estamos en una serie, esta es la segunda parte de una serie que vamos a estar presentando delante de ustedes de por qué razón nosotros hemos tomado la decisión de afirmar nuestra fe en lo que hemos aprendido y lo que estamos creyendo. Por qué creemos, por qué hemos tomado este tiempo para definir los términos de acuerdo a la historia y a la Biblia. La Biblia a través de las edades ha sido plasmada por los personajes bíblicos y luego cuando llega a las manos de nosotros las civilizaciones, verdad, en los últimos 2000 años se le han añadido capas y capas y capas de religión, tradición, capas de interpretaciones para que, Para los hombres poder controlar o de alguna manera mantener a su audiencia cautiva, para poder mantener a su audiencia cautiva, ellos han añadido capas, han añadido cosas y han interpretado la Biblia de cierta manera más sensacionalista o más quizá intangible, metafísica, espiritual. Hasta cierto punto y esto pues a veces, como dice el apóstol Pablo, ha adulterado el mensaje original que Jehová nos dejó en su escritura, en la escritura que hemos recibido después de más de cuatro mil años, cinco mil años hemos recibido esta escritura y lo que hemos recibido a través de la arqueología, la historia, la antropología, la filología, el lenguaje, han sido muchas, muchas capas de experiencia. De los hombres tratando de identificar cómo alcanzar y cómo llegar hasta el eterno. Pero como dice el libro de Daniel, Daniel dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará y la ciencia va a aumentar de tal manera que podamos comprender la escritura y podamos ir hacia atrás y eliminar o atravesar esas capas que han sido colocadas en la escritura. De tal manera que podamos ver la intención original del mensaje, la intención original del Padre Celestial, de nuestro creador, el cual fue quien nos dio estas escrituras. Por eso aquí en Casa de Israel, Yarán, nos gusta estudiar siempre desde el punto de vista arqueológico, del idioma. Siempre vamos a la cultura y hay una base muy, muy fundamental. Yo quisiera que usted tomara su sistema de creencias y lo probara para que en esta base fundamental usted leyera la escritura de tal manera que produzca individuos que sean buenos para la sociedad. No solamente para su círculo más íntimo, sino para la sociedad, porque el Padre nos ha mandado a que nuestra lámpara, Yeshua nos dijo a nosotros vosotros sois la luz del mundo y la luz no se esconde en una caja, sino se pone en la menorá, en el candelabro para que alumbre. Y después dice, así alumbre la luz, así alumbre vuestra luz delante de los hombres o la cara de los hombres, no para escondernos, no para convertirnos en una sociedad de sadikins, ¿verdad? O de santos o de justos o de kadoshín que estamos escondidos, ¿verdad? En una en una comuna esperando que los tiempos se acaben. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos estar delante de los hombres para mostrarles cómo no es que hay verdadero elohim y que hay una verdadera justicia y que podemos hacer bien. Aun cuando los hombres nos quieren hacer mal. Eso hacemos aquí en Casa de Israel Yara y hoy es una oportunidad maravillosa para poder presentarle esa información que usted necesita. La información que le va a llevar a usted a leer la escritura siempre con la misión y la función delante de usted y que usted se convierta en una persona que ayude a los hombres, que extienda la bondad y misericordia a todos los hombres. Somos Casa de Israel Yara. Si desea visitarnos, la dirección aparece aquí en pantalla 6 3 11 y es 17 92 al norte de la ciudad de Davenport en la Florida Central aquí en Estados Unidos. Los servicios son los sábados a las 3 y 30 de la tarde. Si tiene hijo, traiga a sus hijos, a sus jóvenes. Venga para que comparta con la familia y sus jóvenes. Los jóvenes de verdad no son distraídos aquí con juegos y cosas, sino que aquí se estudia la Torah y los jóvenes le enseñamos la Torah y estamos viendo una transformación espiritual maravillosa, unas experiencias espirituales en nuestros jóvenes, tanto en nuestros jóvenes como niños, como en nosotros los adultos. Hemos tenido experiencias maravillosas, así que los espero aquí en Casa de Israel Yara. Bueno, vamos rapidito a la porción Noah o Noé, pero tenemos que empezar lo de la porción. Tenemos que ver por qué Noé fue escogido, por qué Noé halló gracia, con qué fue comparado Noé para hallar gracia delante de los ojos del Eterno. Si nosotros comprendemos esta trayectoria, entonces sabemos cómo Jehová tuvo misericordia por un hombre, un hombre solo y a través de ese hombre salvó el resto de la humanidad. Noé, que fue un hombre maravilloso, un hombre que amó al Eterno, un hombre que vivió como profeta y habló profecías de parte del Eterno y mostró la misericordia, la bondad del Eterno. Es considerado dentro del judaísmo, ¿verdad? Uno de los profetas más grandes antes de Moisés y nosotros pues lo consideramos uno de los más grandes antes de Yeshua, porque nuestro mayor, mejor ejemplo que tenemos es Yeshua. Yeshua, Yeshua considerado nuestro profeta, nuestro nuestro Mesías, nuestro Adón, el rey que viene y retorna. Él viene del ojín, él sale del ojín, viene, muere la primera vez por nosotros a manos de los hombres. Los hombres lo mataron a él, así como Caín mató a Abel, lo mataron por causa de su... no había forma de debatirle el punto a Yeshua. Yeshua, él le mostró a los fariseos de su tiempo, a los sacerdotes de su tiempo, especialmente los sacerdotes y fariseos hipócritas, ¿no? No todos son hipócritas, hay más personas que son buenas, o hubo más personas que son buenas, pero en ese tiempo los que existían estaban puestos por Roma y eran gente mala, gente corrupta y Yeshua mostró, le mostró a todo el mundo la corrupción que había en el sistema religioso y por eso fue muerto. Además de que no hubo forma de que por medio de la ley o por medio de la Torah Yeshua fuera acusado, porque Yeshua guardó la Torah perfectamente. Claro, los hombres que manipulaban, como les dije al principio, y le colocaban capas a la Torah, manipulaban la Torah, cambiaron el texto, adulteraron la misión de la Torah. Entonces, ellos fueron los que vieron a Yeshua, lo acusaron y se lo dieron a los gentiles para que los gentiles romanos lo mataran. Los romanos mataron a Yeshua, acusado por los corruptos judíos, sacerdotes y levitas y fariseos corruptos. Dios acusaron a Yeshua y lo presentaron ante los gentiles para que fueran muertos a manos de los hombres y después que murió a manos de los hombres. Entonces, Jehová, nuestro Elohim, el grandioso, el Elohim, el único Elohim, el único Dios, si usted quiere llamarle así. Yo no le llamo Dios, él es Elohim, juez, creador de los cielos, de la tierra, el único. Él vio lo que le hicieron a Yeshua y por justicia para nosotros, lo rescató de las garras de la muerte, lo resucitó al tercer día, demostrándole a todo el mundo la verdadera justicia. Si hacemos bien, si andamos haciendo bien y sanando a otros como Yeshua lo hizo, el Elohim tiene un buen lugar para usted y para mí, que es la resurrección. Aleluya. Eso es lo que estamos confiando a Adonai, que sea pronto y que sea en nuestros días. Pues asimismo, Yeshua fue traído delante de los hombres. Los hombres lo acusaron injustamente porque él era perfecto en todas las cosas, perfecto en pensamiento, perfecto en acciones, perfecto en su interior. Era justo y el libro de Isaías dice que Yeshua vendría y él sería agradable delante de Elohim, porque él, aunque fue llevado al matadero, no abrió su boca. Así Noé, cuando vio que venía la maldad, acercándose a sus puertas, él no consintió y seguía haciendo el bien. Era el único justo. Ahora, ¿cómo llegamos a ese punto en que Noé está años, 500 años más tarde de su nacimiento, de que vimos que la maldad había llenado la tierra? Vamos a ir a la escritura y vamos a ver lo que dice la escritura para que usted tenga la idea de dónde sale todo esto. Vamos al capítulo de Génesis, un poquito más hacia atrás, hacia la porción, la parashah de la semana anterior. Vamos a ir a Génesis, ¿verdad? Y en Génesis aparece el problema después de la caída, que lo estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Después de la caída, el hombre tenía que salir a la tierra a cultivarla. Mira lo que dice aquí. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra, ¿ve? La tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto es importante que lo tengamos presente. Jehová le dio una maldición a Adán diciéndole tú la tierra va a ser maldita por causa tuya y va a ser difícil para ti, va a haber dolor para poder sacar el alimento de la tierra y lo vas a hacer y va a salir, pero con sudor, con dolor, con dificultad y cuando trates de sacarla, la tierra te va a producir cardos y espinos. Entonces está la maldición ahí claramente definida. Y entonces desde ese momento que Adán y Eva salen del jardín, comienzan a tratar de sembrar la tierra, la tierra les da mucho trabajo. Eva no puede tener más hijos antes de eso. Eva tuvo hijos. Quiero que mostrarles rapidito otra vez aquí. Como yo sé que Eva tuvo hijos antes de eso, es porque en el verso 22, pero en el verso, aquí está, en el verso 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Es la madre, era la madre de los que estaban vivos. Primero, ella no dio a luz a Adán, al contrario, ella salió de Adán, ¿verdad? Segundo, los seres vivos que existían, si fueran solo animales, ella no podía haber sido madre de los animales, ¿verdad? Que vivían, por cuanto que el mandamiento dice que sea fructificados y multiplicados, burú, burú, ¿verdad? Fructificados y multiplicados, ellas tenían hijos. Entonces, Adán le nombró a Eva, a la paridora de hombres, ¿verdad? Paridora de gente, madre de todos los seres vivientes, y entonces Jehová cubrió a Adán y Eva, ¿verdad? Les cubrió la piel para que no andaran por ahí mostrando el deshonor, ¿verdad? Del nombre de Jehová, ese es otro tema que podríamos hablar, ¿verdad? Un poco más profundo. Entonces, ahí sabemos que ellos tenían hijos y ellos son echados del jardín y ahora van a pasar trabajo y Eva va a ser difícil para Eva tener hijos. Pero Eva viene, después que salen, Jehová cubre el jardín, no permite que ellos puedan participar del jardín, y entonces Eva, ve, dice aquí en el capítulo 4, tuvo un hijo y se llamó Caín y también tuvo a otro hijo que se llamó Abel. So, Caín era el primogénito, ¿verdad? No primogénito, pero era el primer hijo. Y Abel era su segundo hijo. Y Abel pastoreaba ovejas y Caín labraba la tierra. So, el que él fuera labrador de la tierra es importante verlo, ¿por qué? Porque siendo labrador de la tierra, la maldición aquí en el 3 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan y con dolor comerás de ella, le dio la maldición a Adán y sus hijos van a acarrear esa maldición y era difícil conseguir la comida. So, cuando Caín sembraba y cosechaba, eso era un éxito, era tremendo. Ahora, Abel no hacía eso, no era labrador de la tierra, sino que andaba con las ovejitas. Las ovejitas para ese tiempo no eran comida, ellos no comían animales, no comían carne, no estaba, de hecho, no estaba permitido comer carne en ese momento. No que Jehová le dijo, no comerás carne, porque no hay un verso que diga, no comerás carne, pero sí hay verso que dice, esto es lo que vas a comer de la tierra, los vegetales, los granos, las semillas, eso va a ser tu alimento, el cual para ellos era bien difícil. Y después, más adelante, en la porción de Noaj, es cuando Jehová le dice a Noé, todos los animales puedes comer. Ahí se le permite al hombre comer animales, comer los animalitos, y ya el hombre tenía por entendido cuáles eran los animales limpios y los animales inmundos. Eso ya se sabía, porque Noé, Jehová le dice, siete parejas de animales limpios, vas a entrar al arca y solamente dos de cada animal inmundo. Ahora, cuando nace Caín, Caín trae una ofrenda, pero ¿de dónde sale la idea de traer una ofrenda? Eso es importante. Caín trajo del fruto de tierra una ofrenda y a Abiel también. Pero no dice que construyeron un altar ni nada de esas cosas. Dice Caín fue lavador de tierra y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Y Jehová a Jehová y Abel también trajo de las ovejas lo más gordito. Y aquí dice que Jehová miró con agrado, pero esta palabra con agrado, esto no aparece en la Torá original. En ninguna parte dice que Jehová miró con agrado. Ahí dice Jehová miró a Abel y a su ofrenda, pero no miró a Caín y a su ofrenda. Eso es todo lo que dice en el Hebreo original. No voy a tener tiempo ahora para enseñárselo todo, pero si usted es buen estudiante, busque un buen diccionario. Yicinios, le invito a que consiga el diccionario de Yicinios. Se va a dar cuenta que ahí no dice en ningún momento miró con agrado. Ahí dice que miró la ofrenda y no miró la ofrenda de Caín. Entonces Caín se puso triste. Pero ¿por qué se pone triste? Porque Caín trajo lo mejor que él tenía. Como yo sé que él trajo lo mejor que él tenía, porque acabamos de discutir, que todo era bien difícil de cosechar. Porque era la comida de ellos. Cosechar era difícil. Pero eso fue, él logró cosechar y lo trajo. Animales no había que ni cuidarlos. Jehová tenía cuidado de los animales. Lo único que tú tenías que hacer en ese momento es permitir que los animales comieran de la grama o del pasto que pudiera crecer en ese momento. Pero no había que ir, labrar la tierra, poner la semilla, esperar el tiempo, quitar las abrojos y las espinas. Y entonces Caín se molesta porque Jehová vio a su hermano menor, a Abel, y no miró su ofrenda. Y ahí se molesta. Jehová le dice, ¿pero por qué te molesta? Le dice, si el pecado está cerca de ti, tocándote a tu puerta, tú vas a enseñorearte del pecado, porque si no el pecado te va a seducir. Y nosotros ahora sabemos que el fruto del pecado es la muerte. Entonces ahora Caín se molesta y se va y mata a su hermano, ¿verdad? Y elimina la forma con quien comparar. Porque él está mal y en lugar de ayudar a su hermano, elimina el reto que él tenía de ayudar a su hermano, lo elimina en el campo y Jehová lo llama y le dice, ¿qué pasó? Mira lo que dice aquí. Dice aquí, ¿por qué te has ensañado y por qué ha de caído tu semblante, verdad? Bueno, vamos a ir más adelante donde dice aquí. Que Caín se levantó contra su hermano, Abel, y lo mató. Y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le dijo, no sé, ¿soy yo acaso? Yo no tengo que estar pendiente a mi hermano. Y Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama por justicia. Era responsabilidad de Caín siendo el mayor y siendo que Abel no sabía lo que tenía que hacer. Andaba cuidando ovejas en lugar de estar sembrando. Él tenía que responsabilidad de enseñar a su hermano y en lugar de eso lo mata. Ahora, mira la maldición. Verso 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Y andarás errante y extranjero en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matasen cualquiera que le hallare. ¿Cuál era la maldición? Tú vas a ir a sembrar nuevamente y al principio tenías éxito, pero ahora la tierra no te devolverá su fuerza. Ya no vas a poder comer. Eso era más difícil para él sobrevivir. Y él dijo voy a andar por ahí de pueblo en pueblo y la gente va y voy a estar pidiendo porque ese va a ser su... No dice que iba a estar pidiendo, pero que va a comer. No tiene comida. Ellos no comen animales. ¿Qué vamos a comer? Va a tener que ir por ahí pidiendo. ¿Y qué pasó? Jehová le dice, no, nadie te va a matar porque el que te mate le va a ir peor que a ti. Siete veces peor. Eso en la historia bíblica ahí cuenta de que Caín toma a una mujer y se va hacia el oeste, ¿verdad? Y se lleva a su mujer y crea una ciudad, ¿verdad? Que se llamó Enoch, la ciudad. Perdón, se fue a la ciudad, a la tierra de Nod, se llama la ciudad, al oriente del Edén, ¿verdad? Y conoció a Caín, su mujer, y dio a luz Enoch y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoch. Y a Enoch le nació Irad y de ahí empezó a nacer hijos y le empezaron a nacer hijos a Caín, ¿verdad? Y de ahí todas las personas que empezaron a nacer hasta Lamec, Lamec en el verso 23, se lo voy a mostrar, dice Lamec, escucha mi dicho, dice Lamec, en el verso 21. No, no, en el verso 23, dijo Lamec a sus mujeres, Hada, Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré. En realidad dijo, dice en hebreo, en la ortografía hebrea, ¿verdad? Dice, maté a un varón y a un joven por mi golpe, por la maldición que él tiene, si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad será setenta veces los siete lo será. Él le está diciendo, yo maté a Caín y por esa razón es que estamos viviendo peor que Caín, pero si alguien me mata a mí va a ser setenta veces peor. Cada vez la maldición iba a ser peor y peor porque el asesinato estaba prohibido por el Eterno. En ese momento la maldición fue tan grande que no había comida entre ellos, no había forma de alimentarse, no había forma y en la maldad del hombre fue tan mala, tan mala que los hombres se pervirtieron comiendo carne, matando a los animales. Ahora, mi interpretación, ¿verdad? Y esto tómalo con un grano de sal, es que los animales en su instinto, no por conocimiento, en su instinto quieren protegerse de los hombres porque han visto tanta sangre derramada que ahora huyen y entonces los animales no tienen que comerse, comen unos entre otros y de ahí se pervierte toda carne. Lo dice acá, lo dice acá, vamos a ver, en el capítulo seis, vamos al capítulo seis, ¿verdad? Y dice aquí, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas y viendo los hijos de Dios, y esto son, esta es la otra parte que está en el capítulo cinco, que fue en el capítulo, perdón, en el capítulo cuatro aquí, finalmente conoció Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó a su nombre Set, porque Elohim dijo que me ha sustituido a otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín y Set también le nació un hijo, y llamó a su nombre Nos, y esta es la parte importante, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí empieza la diferencia entre los hijos de Lamech, que mató a Caín, y los hijos de Set y de Enos, que comenzaron a invocar el nombre de Jehová, y de ahí está la generación de Jehová hasta que nace Noé. Llegamos al capítulo seis, y ahora tenemos un contraste, ¿cuál es el contraste? Entre los hijos de Lamech Caín, que fueron gente mala, que recibieron no solamente siete veces la maldición, sino setenta veces por haber, por matar a Lamech, ¿verdad? Sí, el que matara a Lamech iba a tener setenta veces la maldición, y así se iba a seguir multiplicando, y ahora Set tiene sus hijos que empiezan a aclamar a Elohim, y esto camienza, ahí hay el contraste entre la gente buena y la gente mala, eso es todo. Estos son los caídos, los que cayeron como Caín y no se levantaron, y estos son los que se levantaron y buscaron el nombre de Jehová, los hijos de Set y los hijos de Enos. Ok, ahí estamos viendo el contraste entre los dos, y el capítulo seis, entonces, nos trae la siguiente parte, donde dice que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y viendo los hijos de Elohim, que quienes son estos, los hijos de Set y Enos, que las hijas de los hombres, y quienes son esos hombres, los hijos de Lamech, y los hijos de Caín, Lamech, y toda esa gente, que eran malos, pues los hijos de Dios vieron a las mujeres que eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y le dijo Jehová, y Jehová entonces ahí dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días ciento veinte años. Ve que el producto de que los hijos de Dios se juntaran con las hijas de las mujeres, de los hombres, y tuvieran hijos, es, eso produjo que Jehová se molestara con el hombre, no con los ángeles ni con nada de eso. Hay personas que piensan que estos hijos eran gigantes de ángeles que se juntaron con las mujeres. Si hubieran sido ángeles que se juntaron con las mujeres, ¿por qué Jehová se molesta con el hombre? Y los castiga a los hombres. Y fíjese bien, que no eran ángeles caídos, sino que dice que habían gigantes en la tierra de aquellos días, antes y después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y estos fueron valientes desde la antigüedad, varones de renombre. Estos hombres, gigantes, que dice aquí gigantes, gigantes se dice nefilim en hebreo, nefilim lo que viene de la palabra nafal, nafal significa caído en singular, y nefilim significa caídos en plural. Son caídos, los hijos de Caín. Esos fueron. Entonces, aquí es donde vemos que la Biblia expresa que se corrompió toda carne. Y ahí Jehová quiere eliminar a toda carne, pero hay un solo hombre que se llama Noé, que halló gracia ante los ojos de Jehová, y dice aquí que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, y caminó con Elohim, y caminó con Elohim. ¿Ve hermano? Ahí es donde llega el contraste entre una cosa y la otra. Los hombres malos y los hombres buenos. De los malos eran muchos y empezaron a destruir la tierra, la tierra empezó a pervertirse, a profanarse, a corromperse, y unos hombres comenzaron a aclamar a Elohim, y de estos hombres viene Noé. Y de Noé, cuando Noé nace, y pasan algunos 400, 500 años de su vida, la corrupción creció tanto que destruyeron toda la tierra y destruyeron todo lo que pudieran hallar en el camino. Pero Noé se mantuvo firme en su fe, justo, halló gracia, perfecto en sus generaciones. ¿Cuáles generaciones? La generación antes del diluvio, él era perfecto, y la generación después del diluvio, él era perfecto, era justo. No se pierda mañana el estudio en casa de Israel, ya era a las 3 y 30 de la tarde, sábado a las 3 y 30 de la tarde. No se lo pierda, porque vamos a ver más acerca de la vida de Noé. El Eterno te bendiga. Shalom.